de las 32 Ay, hola, Citario, no sé si te perdimos por un momento ¿La perdí más? Fueron ocho mujeres y sabemos cuál es el conocimiento que cada una de las personas tiene lo que seguramente en el transcurso del día pasará es que en la comisión de elecciones sesionemos y hagamos una valoración entre esa encuesta de conocimiento más la opinión de los consejos estatales que emitieron ya hace un par de semanas también para definir, digamos quiénes van a ser, por decirlos de alguna manera los finalistas que participen en esta encuesta de entrada pensamos tres hombres y tres mujeres ¿por qué seis? porque tanto la comisión de encuestas de Morena como las encuestadoras privadas pues siempre nos han dicho que metodológicamente tiene que ser seis personas, digamos las que ¿cómo se llama? las que digamos metodológicamente es más sencillo hacer una encuesta de vivienda y finalmente bueno pues estamos en esa etapa seguramente más al rato sabremos o podremos compartir a la opinión pública quiénes serán en cada entidad los últimos compañeros y compañeras que pasarán a esta etapa y que serán encuestados en una encuesta ya más profunda una encuesta en vivienda una encuesta digamos que mide varios atributos la honestidad la serenidad al pueblo la preferencia etcétera ¿no? y pues tenemos hasta el 30 de octubre para dar resultados y pues seguramente la encuesta se realizará en los próximos 10-15 días teniendo los resultados finales de las nueve entidades vamos todavía a hacer una valoración pues para el tema de la paridad de género es decir van a ser nueve entidades nuestra apuesta es pues obviamente cumplir con la paridad y tenemos la discusión todavía interna y está abierta todavía incluso en el INE obsesionan yo creo que la paridad es cinco mujeres y cuatro hombres pero bueno hay quienes al interior del partido señalan que podíamos pensar en un criterio de paridad sexenal es decir hasta ahora en lo que va el sexenio hemos propuesto más candidatas mujeres si asumimos ese criterio pues en este podríamos tener un candidato hombre más digamos cinco hombres y cuatro mujeres en mi opinión personal en mi opinión política en mi opinión como feminista pues me parece que son cinco mujeres y cuatro hombres lo que en realidad es paridad para estas nueve entidades pero bueno es de lo que falta por definir todavía ya cuando tengamos los resultados de las encuestas ahora que nos comenta Ciclali que van a haber dos personas más en la encuesta para la Ciudad de México pues preguntarte un poco cómo fue este desarrollo o sea esto nos comentas fue por parte de las encuentadoras ellos sugirieron que fueran seis pero entonces aquí es Morena Nacional diciéndole a Morena de la Ciudad de México vamos a meter dos más cómo funciona esta relación podríamos esperar que esto pasara en otros estados mira es que siempre hemos hecho solamente hemos encuestado seis si acaso ocho pero metodológicamente es mucho más complicado preguntar por ocho personas entonces ahorita hicimos una encuesta telefónica en el caso de la ciudad fueron treinta y dos personas haremos una valoración con base en el resultado de conocimiento y en la opinión que dio el Consejo Estatal y podrían ser cinco o seis digamos es máximo seis e incluso hay entidades no creo que sea el caso de la ciudad pero hay entidades donde hay varios liderazgos que vale la pena ampliarlo a ocho como un máximo pero es una valoración que seguramente en el transcurso de la tarde estaremos tomando de quienes van como ya finalistas por llamarlo de alguna manera a esta encuesta definitiva en cada una de las entidades sí sé que tenés poco tiempo por eso te agradecemos mucho el espacio pero creo que hay una pregunta que no podemos obviar en el caso de la ciudad de México se ha estado hablando mucho de y bueno está esta narrativa en la opinión pública de que hay un candidato que es como él elegido incluso ¿no? el favorito de la coordinadora nacional para la defensa de la cuarta transformación de Claudia Sheinbaum y también ha habido también cartas en favor de otra de las aspirantes y también pues de pronto también muchas opiniones internas también de rechazo a esa a esa a la posibilidad ¿no? de que haya este candidato que es el executario de seguridad entonces sí nos gustaría tener como tu valoración de cómo se va a blindar ese proceso para que no haya como ningún favoritismo y también pues la la valoración que han hecho desde de esta pues de este rechazo que se han manifestado en muchas fotos mira yo creo que vivimos un momento muy interesante y yo siempre lo he dicho lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer un poco haciendo alusión a esta frase de Gramsci me parece que con la definición de la coordinación nacional iniciamos un proceso interesante es decir no es retórica chaira que la decisión está en manos de la gente la realidad es que en el caso por ejemplo de la definición de la doctora Claudia Sheinbaum pues habría sido tentador entre comillas para la lógica tradicional decidirlo en una cúpula decidirlo a través de un acuerdo de partido que lo decidiera incluso el propio presidente que es el presidente con más respaldo popular y decidimos no hacerlo así es decir fue una convocatoria abierta que provocó una discusión pública propios y extraños pensaban quién será la mejor persona para encabezar la coordinación nacional rumbo al 2024 y bueno al final fue un proceso profundamente transparente donde no hubo cargada donde no hubo favoritas favoritos y de manera irrefutable pues la doctora Claudia Sheinbaum se convirtió en la coordinadora nacional con eso inauguramos una etapa para las demás definiciones y ahora estamos por definir las coordinaciones de las nueve entidades donde habrá elecciones en 2024 y a mí me parece muy interesante lo que hemos visto por supuesto quienes estamos desde la dirigencia nacional pues tenemos una responsabilidad complicada porque yo creo que en política no hay neutralidad pero bueno una responsabilidad de neutralidad de objetividad de cuidado del proceso y yo les podría decir que se ha generado una discusión pública que a mí me parece que pocos partidos han logrado generar en la definición de sus candidaturas es decir cómo se han decidido candidaturas históricamente en este país por cúpula por acuerdos beneficiando a los cercanos a las familias es más en la degradación del PREAN hasta vendiendo candidaturas cómo está definiendo Morena sus coordinaciones previo a las coordinaturas a las candidaturas pues a través de una convocatoria abierta a través de una deliberación pública a través de una discusión que nos permita a los en el caso de la Ciudad de México a los habitantes de esta ciudad decir bueno quién será la mejor persona que encabece qué cualidades amerita qué vemos en uno qué vemos en otra esa discusión pública me parece que es la clave de la definición de estos procesos y eso es lo que va a definir es decir insinuar que Claudia Sheinbaum tiene alguna persona favorita o que está metiendo la mano pues es desconocer la fortaleza de este proceso que realmente quien decide pues es la gente y que la deliberación pública que la discusión pública incide en la definición final más que cualquier opinión de algunos personajes o de algunos de los dirigentes y la verdad es que la doctora Claudia Sheinbaum pues lleva está asumiendo su coordinación con mucha entrega con mucha responsabilidad con mucho ímpetu y de siete días de la semana está cuatro días recorriendo el país es decir cuatro días fuera de la ciudad insinuar que la doctora tiene un favorito pues me parece que es desconocer la fortaleza de este proceso donde insisto no es retórica chaira el pueblo tiene la última palabra donde la discusión está abierta donde hemos visto distintas muestras de expresión y de respaldo hacia algunos de los punteros o punteras donde hemos visto cuestionamientos a unos u otros y eso a mí me parece pues profundamente rico porque ojalá nos vayamos acostumbrando hacia adelante que la fuerza de este movimiento es una fuerza consciente una fuerza que opina una fuerza que delibera y una fuerza que decide y no solo la de este movimiento sino la de la opinión pública y el pueblo en su conjunto entonces pues aprovecho yo para decirles a quienes nos ven pues que estén al pendiente de quienes serán los finalistas digamos de estas encuestas y que pues deliberen quién puede ser la persona que mejor encabece la coordinación estatal de algunos de las nueve entidades donde habrá encuesta y si tienen alguna simpatía pues que hagan activismo para que conozcan a su persona preferida y si les llega la encuesta pues ya sepan por quién podrían opinar porque ningún partido pone esta decisión en manos de la gente y yo creo que eso enriquece mucho nuestros procesos precisamente hablas como de respetar mucho la voluntad de la gente que creo que es algo muy importante y esto va a estar definido precisamente por quienes hagan las encuestas entonces queremos saber si el método de selección de las encuestadoras va a ser el mismo que se hizo que se usó para la selección de las encuestadoras a nivel nacional para la defensa contra la coordinación nacional si ellos van a elegir unas encuestadoras las van a insacular cómo se van a elegir las encuestas que van a hacer este proceso en los estados y ya aprovechando si va a haber espejo si va a haber careo y qué hacen por ejemplo si de pronto pues ganan la encuesta a nueve candidatos hombres claro bueno uno Morena tiene una comisión de encuestas que funciona y que existe desde que Andrés Manuel López Obrador era dirigente en la primera etapa de Morena pues éramos muy cuidadosos y digamos muy celosos del proceso y solo quienes participábamos en las encuestas o pues teníamos como información pues la vida pública cada vez es más transparente y en los procesos internos de los partidos por lo menos el de Morena cada vez está más visible más transparente y quizás por eso a veces no se ha logrado pues ubicar que Morena tiene una comisión de encuestas tiene una comisión de técnicos y de encuestadores que realizan este tipo de encuestas a raíz de que yo lo digo ha habido dudas sobre las encuestas yo pienso fundamentalmente por malos perdedores que han firmado pues reconocer los resultados y que al final salen y les potrican contra las encuestas con argumentos que la verdad a veces dan pena como no lo reconozco porque en Facebook yo gané una encuesta pues a raíz de eso se ha generado como incertidumbre como duda sobre si las encuestas existen o quién las hace etcétera ¿no? Podemos discutir yo siempre lo he dicho si es el mejor método o sea si le da mucho peso a la popularidad si habría que mejorar el método etcétera pero lo que es real es que en los últimos años el método ha sido la encuesta una comisión de encuestas de Morena es quien realiza esta encuesta y frente a esos cuestionamientos que ha tenido la encuesta pues hemos sido porque no tenemos nada que ocultar muy abiertos en que haya encuestadoras espejo en el caso de la presidencial pues había en el ambiente por supuesto no era cualquier definición la coordinación nacional y había como tensión como incertidumbre y por eso decidimos llevarlo al extremo al extremo de ustedes propongan encuestas sortearemos las encuestas ustedes supervisen el levantamiento de la encuesta el procesamiento de la misma es decir transparentamos que fue un reto logístico y operativo pero bueno no hubo por eso es que no hay duda justificada del resultado en este caso pues regresamos al esquema original la comisión de encuestas realiza la encuesta y les hemos dado la oportunidad siempre de que pueda haber dos encuestadoras espejo privadas todavía no definimos cuáles o cómo insisto la comisión de elecciones tiene varios pendientes definir quiénes van a ser las personas que van a ir al final a la encuesta definir cómo va a ser el tema de las encuestas espejo y el método de la encuesta porque también algunos nos preguntan va a ser el método de siempre o va a ser el método que se utiliza en la coordinación nacional bueno yo como integrante de la comisión de elecciones les puedo decir que todavía no lo definimos y finalmente respecto a la pregunta que hacía Daniela pues el tema del género es decir si es muy importante decirlo que lo conozca la opinión pública porque esperemos que salga todo en unidad pero luego cuando alguien no reconoce los resultados suele ser mucho más ruidoso o ruidosa cuando lanzamos la convocatoria y cuando les pedimos que se registraran a las y los interesados a los hombres les pedimos que firmaran una carta de conocimiento y aceptación de que si el resultado estaba muy cargado hacia punteros hombres todavía faltaba que la comisión de elecciones hiciera el ajuste de género ¿eso qué significa? es creo que obvio que a ver apenas vamos a cumplir 70 años las mujeres en poder votar y ser votadas es obvio que nuestra participación política tiene un letargo histórico entonces hay veces en estados donde hay muy buenas compañeras pero que frente a la trayectoria más avanzada que han tenido hombres pues no necesariamente son los más posicionados y entonces hay una tendencia yo creo que no solo la vive Morena sino todos los partidos en el que este tipo de encuestas las pueda ganar mayoritariamente los hombres pero afortunadamente gracias a la mayoría de Morena pues aprobamos el tema de la paridad en todo entonces estamos obligados que también es otro pendiente definir si serán cinco mujeres o cinco o cuatro o cuatro mujeres pero estamos obligados a que sobre el resultado final podamos definir un criterio justo que nos permita que cumplir con la paridad y eso significa que inevitablemente seguramente habrá hombres que ganen su encuesta pero que si tienen cerca una mujer competitiva como en un segundo lugar o en un empate técnico o realmente muy competitiva pues pueda ser que optemos por una definición de mujer entonces eso todavía estará por definirse pero creo que es importante que la opinión pública sepa que todos los compañeros que se registraron en las nueve entidades firmaron una carta de conocimiento y de compromiso digamos de que saben que están sujetos a un criterio de género que podría dejarlos fuera aun cuando ganen la encuesta Pues si todavía tenemos tiempo Citlaly quiero aprovecharlo un poquito para preguntarte sobre esta cuestión de que se van a agregar nuevas personas a las encuestas si no hay aquí una cuestión como un poco de desnivel o de injusticia porque durante las últimas dos semanas ya hemos visto que tanto Harpush como Clara Rugada en el caso de la Ciudad de México como Hugo López-Gatell pues han estado haciendo recorridos y han estado teniendo actividades entonces nombrar a un par de personas nuevas con menos tiempo de recorridos no levantaría como ahí alguna cuestión Pues mira no porque lanzamos una convocatoria se registraron varios a mí varios me han preguntado el consejo dio una opinión hemos tratado de ser muy claros en que es una opinión eso no significa que ya eran los que iban a la encuesta final y a mí las personas que se han inscrito y me preguntaron yo les dije pues ya métete o sea para que te conozca más gente entonces hoy vamos a definir quiénes son los finalistas pero obviamente es dentro del universo de las personas que se registraron y si tú te registras es porque sabes que puedes ganar o porque sabes que te conocen o porque estás haciendo chamba o porque vas a hacer chamba entonces creo que sobre todo a lo interno se conocen muy bien estos procesos o sea no no puede haber un sentimiento de injusticia a lo mejor desde fuera pudiera verse así pero a lo interno ya quienes conocen las dinámicas de Morena porque insisto estos procesos llevan años solo que hay un interesante momento en la historia pública que pues ahora son cada vez más públicos los procesos internos de nuestro partido pero conocen la dinámica en torno de Morena ya saben cómo es menos este tema y más y más expectativas va a generar en la medida en la que pues haya posibilidades de que Morena gane entonces pues más atención vamos a tener Citlaly muchísimas gracias de verdad por esto creo que nos ayuda mucho también nosotros aclarar con la audiencia muchas cosas y vamos a estar muy pendientes pues de lo que vayan decidiendo para poder irle dando seguimiento y pues transparentar lo más que se pueda este proceso claro que sí pues yo estoy a la orden y me da mucho gusto saludarlos a la distancia muchas gracias muchas gracias porque tienes reunión verdad sí dijo que iba en camino a la reunión con los meros meros para ir definiendo estas cosas entonces hoy más en la nochecita ya sabremos los no cuatro sino seis contenientes para la ciudad y habrá que ver qué pasa en el resto del país si tiene dudas de quiénes iban por cada país por cada estado del país y demás métanse a la nota de Alejandro Ruiz la guerra interna de Morena por las candidaturas de los estados ahí se explica bien quiénes van en cada estado y ahí pueden ir viendo qué careos tiene y qué careos lleva y ahí vayan siguiendo también las coberturas que vayamos teniendo de estos distintos procesos vamos a tratar de hacer un corte este domingo de cómo fueron estas campañas lo que les estábamos platicando que estuvimos viendo y creo que es muy importante algo que hemos estado insistiendo desde distintos espacios hay que estar pendientes porque de esto dependen muchas cosas que tienen que ver con el espacio que habitamos por nuestra ciudad la participación ciudadana o la participación política no nada más es el día de las elecciones no se trata de ir a votar y no necesariamente tenemos que ser militantes de un partido como para tener esta participación cotidiana en las consultas en la definición o en la exigencia de transparencia de resultados de tener buenas opciones para la ciudad para el país que es un derecho que tenemos todas todos como ciudadanos entonces hay que estar pendientes hay que ver las entrevistas se van a definir cosas muy importantes en estos días imagínense pues van a ser prácticamente los candidatos de Morena en nueve gubernaturas y creo que tiene posibilidades de ganar en siete ya seguro ¿no? vamos Ciudad de México Ciudad de México Veracruz Veracruz Puebla Puebla Chiapas Morelos Chiapas Chiapas la tienen muy difícil también Morelos también Tabasco por supuesto ahí vamos que seis Yucatán y Guanacuato y Cali serían los más difíciles sí entonces pues básicamente serían en estos días de aquí al 30 la definición de los que serían sus candidatos en todos los que estamos en esos espacios en esos lugares que habitamos pues tenemos que estar muy pendientes porque finalmente tiene que ver con nuestra vida pública con nuestra vida diaria cotidiana de las personas que queremos y hay que tomar decisiones conscientes por eso hay que estar bien informados y eso para estar bien informados no se olvide de sintonizar los pasos de la semana creo que con esto llegamos al fin de la emisión de hoy y todos los programas que tenemos todos los programas de YouTube bueno no estrenando estrenando pero estamos empujando es nuevito comparado con los de otros colegas que ya tienen muchos años entonces sí suscríbase avise díganos que necesitamos cambiar porque eso pues también será pues importante para nosotros que necesitamos Gracias.